Se ha puesto abajo en el marcador muy pronto, en los primeros minutos, minuto 6, minuto 2, minuto 1. Te quería preguntar si se ha hablado sobre esto, que tanta preocupación hay al interior del equipo y si hay algún trabajo específico en este tema para que no vuelva a pasar de cara a los próximos partidos. Sí, obvio, eso se trabaja. La verdad que nosotros no queremos que nos conviertan tan temprano, ¿no? La verdad que empezar perdiendo no es bueno, la verdad que lo venimos trabajando, tratamos de esforzarnos, pero bueno, son siempre el equipo que nos marcó antes de esos minutos, de los minutos que vos marcaste, fueron por errores nuestros, así que nosotros tratamos de corregirlo. La verdad que somos los que menos nos queremos equivocar y siempre uno quiere comenzar ganando, pero bueno, nos toca de esa manera. Pero después el equipo, como se ve claramente, se afianza y ejecuta 3, 4 goles a favor. Y la verdad que eso obviamente nos deja tranquilos también y también creo que son los primeros minutos los que por ahí nos pueden llegar a convertir porque después obviamente uno se va soltando en el partido, nos atacan y la verdad que la defensa está muy sólida y estoy muy contento por el rendimiento de mis compañeros. ¿Qué esperan de New York Red Bulls? Fue muy difícil, muy complicado el partido allá con el frío, con la lluvia y no estaba Leo. ¿Qué esperan de ese equipo ahora aquí en casa? Que juegue de la misma manera. La verdad que nosotros teniendo a Leo, todos los equipos nos juegan una final y nosotros sabemos que de eso se trata, jugar cada partido como una final si es lo que queremos lograr, cada objetivo que tenemos. La verdad que el equipo se lo ve muy bien, estamos muy contentos, trabajamos muy bien en la semana junto al técnico, nos da sus ideas y nosotros tratamos de reflejarla dentro de la cancha. Chelo, casi un mes ya tienes aquí, llegaste, debutaste ese sábado, no has parado de jugar, parece que llevarás más tiempo en el club, al menos así se percibe desde afuera, ¿cómo lo sientes tú? La verdad que eso te da la confianza del técnico, de tus compañeros adentro de la cancha, la verdad que estoy muy contento de estar acá, ojalá me pueda quedar por muchos años, disfrutar de esta liga, de este club que la verdad es muy hermoso y estoy muy feliz de estar acá. ¿Ha sido mejor de lo que esperabas? La verdad que vine con muchas ganas, las ganas siguen estando, van a seguir estando porque la verdad estoy muy feliz y eso a mí me pone muy bien tanto en lo anímico, en lo físico y en lo mental. ¿Y cómo encuentras el MLS? ¿Qué percepción tú tenías antes y ahora que ya estás un mes? No, la verdad que tenía las mismas expectativas con las que vine, es una liga muy competitiva, que está creciendo y la verdad que eso me pone... ¿Y el estilo de juego es diferente? No, no, es igual, no hay diferencia con el argentino, la verdad que, como te dije, está en crecimiento y la verdad que eso me pone muy feliz porque cada vez va a ser más competitivo y eso es lo bueno. Chelo, justamente dijiste Argentina recién y mi compañero allá decía, ¿qué viste de nuevo acá? ¿Tenés familia acá en Estados Unidos? ¿Estás compartiendo con alguien? Acá se consigue mate, asado, hierba, pizza, todo. ¿Qué extrañás? No, la verdad que por ahí extraño a mi mamá, a mi hermana, que son las que se quedaron allá. Ahora estoy con mi papá, que me acompañó y bueno, ahora dentro de un poquito ya se va y me voy a quedar solo. Así que bueno, acostumbrarse a convivir solitario. La verdad que igual tenemos un gran grupo que nos comunicamos mucho, hablamos mucho y la verdad que el mayor tiempo me la paso adentro del club porque me gusta y me gusta estar en este club. La verdad que me siento muy feliz y muy cómodo, como dije, y la verdad que tenemos un gran grupo y un gran cuerpo técnico. Y tus amigos en Argentina te llaman, te piden entradas, che, voy para Miami, tenés departamento de la playa, ¿qué hacemos? No, no, la verdad que ellos, bueno, cada uno tiene su trabajo, la verdad que es muy difícil que vengan porque ellos tienen su vida, su rutina allá. Pero bueno, no va a faltar eso de que digan, podemos ir y la verdad que sí, bienvenido a ser. Celio, ¿y ahí espacio para ver a Boca? ¿Cuando estás libre? Sí, uno trata de seguir, o sea, yo soy hincha de ese club, la verdad que trato de seguirlo como hincha, así que cada vez que puedo verlo lo voy a ver. ¿Sabes que el Superclásico hace un par de semanas? Sí, 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 lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, bueno, la semifinal ahora con estudiante también, así que tranquilo. Cuando llegaste nos contabas que habías coincidido ya con Messi en alguna oportunidad de selección, pero cómo ha sido ya el tema de estar en el día a día con él. De hecho, en los entrenamientos se les ve juntos, que hay un buen grupo, ¿cómo es esta convivencia con él? Nada, extraordinario. La verdad que Leo es una persona muy humilde, muy sencilla, simple. Lo que se puede ver a simple vista es lo que es un amor de persona. La verdad que está muy complementado con el grupo, con el equipo, siempre nos dice palabras para sumar. La verdad que es algo muy lindo que alguien tan grande, o sea, que sea mundial, se fije en los chicos, en los chicos del club, que esté en cada detalle, la verdad que eso aún lo hace más profesional y la verdad que como persona es excelente. ¿Qué has aprendido de él? Que hay que tener los pies sobre la tierra. La verdad que es una persona con la que se puede hablar tranquilamente, uno le puede pedir consejos o que te ayude. La verdad que es alguien que se puede hablar tranquilo, pero ahí uno al principio tiene como ese miedo, esa vergüenza, esa timidez, pero después en el día a día es algo increíble. ¿Es de los compañeros que más te ha ayudado, más cercano has sentido en tu carrera, considerando la magnitud del personaje? La verdad que he tenido compañeros que también han sido grandes figuras, pero creo que Leo aún lo hace más especial. Es algo que todo chico, que toda persona quisiera estar al lado de él, compartir cancha, entrenar todos los días. Y la verdad que, como te dije, su simpleza lo hace aún más grande. La verdad que me llevo muy bien con todo el grupo, bueno, ahora voy a tratar de aprender inglés, así que así me puedo comunicar mejor con los chicos también de acá. La verdad que ellos también tratan de involucrar un poco el español, pero bueno, hay que estar tranquilo y la verdad que estoy muy feliz. Igual tienen una banda atrás, todos son argentinos. Sí, 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 bueno, la verdad que nos llevamos muy bien todos, todos. La verdad que tenemos un grupo genial, la verdad que es algo increíble que el grupo esté tan unido y que todos tiramos para el mismo lado. ¿Y Drake no habla español? Eso es difícil porque los cuatro de ustedes son de Argentina, hablan español, se comunican en español. ¿Cómo es con Drake que no habla español? La verdad que bueno, Freire y Negri hablan un poco en inglés, así que igual yo creo que con las muecas, con las señas, creo que nos entendemos mucho. La verdad que bueno, Drake es un gran arquero, tiene que seguir creciendo, tiene que seguir mejorando como todos nosotros, como cada chico de Inter Miami. Y la verdad que estamos muy felices. En esta época que los marcadores de punta se van todos para arriba y les gusta más atacar que defender, ¿hay alguno que te dice en el campo de juego, che, 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 chelo, dale para atrás? No, la verdad que depende de la situación de cada partido, yo creo que antes de subir uno tiene que defender, por eso somos defensores. Y la verdad que cuando uno puede atacar, tiene que atacar con criterio y poder lastimar al rival. Yo creo que va más que nada en eso y bueno, la verdad que cuando toca defender hay que defender para cuidar a Drake, para cuidar el arco. Y la verdad que eso no me hace ningún problema, la verdad que me siento un jugador muy completo para atacar como para defender.